Sigue esa entrevista verdadera, estamos conversando con Carlos Figueroa, él es el vocero de la plataforma Chile Mejor Sin TPP. Estamos hablando de ese acuerdo o tratado transpacífico. Carlos, tú nos explicabas con detalle, dando ejemplos también lo que significa el tema de la propiedad intelectual, a propósito de la información que está en la web y a la cual podemos acceder. Solamente que te quería hacer una pregunta, ¿cómo se protegen también los derechos de propiedad intelectual, que es un tema, es un tema que uno entiende, respecto a las nuevas tecnologías? O sea, ¿cómo se hacen los tratados o cuál es la discusión abierta en el mundo sobre este tema que está hoy día tirante en todas partes? Bueno, en todo el mundo es un tema en disputa, ¿cómo se hace para invertir en nuevas tecnologías y que al mismo tiempo aquellos que generan la nueva tecnología puedan tener algún tiempo para recuperar la inversión que hicieron en la creación de un nuevo producto, etc. Entonces, la discusión a nivel mundial es, ¿vamos a infringir o vamos a coartar el acceso a un bien cultural producido, ya sea con financiamiento público o privado, por el lado de la demanda, es decir, cortando a los usuarios o teniendo que ellos hay que pagar por un derecho o vamos a tratar de financiar por medio del Estado esa inversión que se hace y por lo tanto tratando de generar bienes públicos que sean de público acceso, digámoslo así. Ese es un debate que en el Tratado Transpacífico no se va a dar. No, eso son responsabilidades personales, por lo que se impone se va a apuntar a la gente que acceda a todo esto. No, y lo digo en términos más generales porque en la medida en que uno coarta el debate público sobre lo que se puede o no puede hacer con el Tratado Transpacífico, lo que uno hace es limitar un tema que es de fondo, que es cuántos bienes culturales queremos que estén disponibles para la población y cómo vamos a remunerar a aquellos que producen estos bienes culturales, ¿cierto? Entonces, las medidas de protección de propiedad intelectual o los monopolios o todo lo que sean las patentes, por ejemplo, que también responden a la propiedad intelectual, responden a esta lógica de querer proteger un cierto tiempo una obra para que los ingresos de esa obra lleguen al autor, ¿cierto? O a los que generaron la inversión o a los que produjeron esto. Pero esos años en los cuales se acorta ese bien público, ese bien a la población, son obviamente años en los cuales se pierde la oportunidad de poder generar bienes de acceso público. Entonces, en el caso específico del Tratado Transpacífico también hay algo que es incluso más grave, que es en el tema de los medicamentos. Sí, yo te quería preguntar, Sara, ¿por qué se afectan los medicamentos? Y recuerdo que el mismo Canciller dijo, mire, hay cambios y no es como se plantea en un principio, está mucho mejor, no hay problema ahora. Claro. ¿Qué es lo que sucede? En el área del medicamento es más sensible el tema porque las empresas farmacéuticas, los que han buscado los últimos 25 años, es tratar de proteger lo más posible los datos que ellos generan a la hora de generar un medicamento y sus compuestos. Entonces, que nadie pueda conocer esa información para que no se puedan generar los medicamentos genéricos, para que ellos puedan recibir las ganancias únicas de esa producción y poder recuperar su inversión, pero además generar ganancias extra que le puedan servir para su bolsillo. Entonces, las farmacéuticas han presionado mucho en Estados Unidos para que esto sea algo común a nivel mundial y el Tratado Transpacífico viene con normativas específicas para que esto se homologue en los 12 países. Estados Unidos quería que los medicamentos biológicos y biotecnológicos, que son todos los medicamentos que provienen de un origen bio, o sea, que tienen que ver con la vida, con la vida orgánica, que son todos los medicamentos, hoy día, que son los del futuro, digamos. Son los de la nueva generación, exactamente. Son los de las enfermedades más caras acá y en todo el mundo. Exactamente, son los más caros. Son los más caros, pero se pronostica que van a ser los que van a servir también para curar las enfermedades más graves. Entonces, ¿qué es lo que quieren hacer esas empresas farmacéuticas? Alargar los períodos de patentes que ellos tienen sobre los datos y, por lo tanto, alargar los períodos en los cuales ellos tienen monopolio sobre esos datos y evitar la distribución para que se produzcan los medicamentos genéricos y ellos puedan, digamos así, tener pérdidas. Entonces, Estados Unidos quería que fueran 12 años. Muchos de estos países tienen 0 años de los que están dentro del Tratado Transpacífico. Chile tenía 5 años. Y en la negociación, a lo que quedó el texto final, y en esto tenemos una discusión constante con la Cancillería, porque ellos dicen que no se movió un pelo de lo que tenía el Acuerdo de Libre Comercio con Estados Unidos, y esos 5 años, nosotros creemos que no es así. La interpretación es que hoy día se nos va a exigir en Chile 5 años más 3 años de medidas de protección extra, que son las que vendrían en el Tratado Transpacífico. ¿Y eso qué implicaría? La implicancia concreta es que las empresas que produzcan un nuevo medicamento biológico, biotecnológico, van a poder tener más años de monopolio sobre esos datos y, por lo tanto, impedir que los medicamentos genéricos, que son de acceso más barato a la población, se puedan producir. Eso, en un informe que elaboró el Ministerio de Salud el año 2015, al ver qué es lo que está sucediendo, va a implicar 770 millones de dólares al fisco anual por cada año extra que se alargue la patente. Si son de 5 a 8 años, son 3 años extra. Por cada año extra son 770 millones de dólares anual. Y eso, al mismo tiempo, con la debida implicancia de que la gente no va a poder acceder a medicamentos genéricos en esos 3 años extra. Entonces, estamos alargando el poder que tienen las farmacéuticas para poder retener esos datos. Y, al mismo tiempo, estamos produciendo una afectación directa al derecho a la salud, que es poder acceder a medicamentos al menos un poco más barato. Y nosotros ya sabemos en Chile que las farmacias no son, digamos así, la panacea, ni tampoco un intermediario que quiera producir realmente un acceso a la población. Entonces, también es preocupante que en el contexto hoy día de Chile, de una preocupación muy importante por la salud, que aquí también se venga a intervenir un debate donde no hay la posibilidad de discutir qué es lo que nos conviene más como país si es que firmamos o no firmamos el tratado de Ex-Pacífico.